Saludos amigos, buenos días, ya estamos en diario 55, tu revista informativa desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este viernes 19 de mayo año 2023. Las lluvias aparentemente se alejan, la vaguada que estaba incidiendo sobre República Dominicana ha estado movilizándose y sale de territorio nacional. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las principales informaciones locales, nacionales, internacionales internacionales. Hoy la entrevista en el café de diario 55 Víctor Bretón, quien es el distrito municipal de Canca, Canca la Reina. Con él estaremos conversando en la mañana de hoy. Saludos a los que nos sintonizan en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. El sistema de cable nos permite una comunicación más la internet o el internet. Esta plataforma digital no importa el lugar donde usted se encuentre, hasta allí llegamos nosotros. Viernes, fin de semana. Ayer la noticia de la muerte de Bellos Rosa, Virgilio. Virgilio sufrió una caída hace un tiempo en Jarabacoa, en una residencia veraniega que tenía por allí. Pero ayer se conoce la noticia de que muere. Bellos Rosa fue procurador general de la República en el gobierno de Hipólito Mejía y fue uno de los funcionarios que le renunció. Le renunció por no estar de acuerdo con el manejo que se estaba dando en esos momentos y querer poner una camisa de fuerza en la persecución a aquellos que estaban haciendo mal manejo de los recursos, incluyendo a Pepe Goico y las famosas tarjetas aquellas que se hicieron muy popular y entonces fue uno de dos que le renunció. Hay que recordar que también el canciller de esa época, de ese entonces, también hacía lo mismo cuando Hipólito reclutaba gente para mandarlo a la guerra. Y entonces, no de acuerdo con esta decisión, porque no se le consultó, él le puso la renuncia al expresidente Hipólito Mejía. Hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Sigue el tema de Seara Hatton, más funcionarios, gente relacionada, ligada al gobierno dominicano, haciendo fuertes críticas ante una situación que ha desatado pues una ola de críticas, también la sociedad civil se ha expresado con relación a este tema. Ayer se entregó un joven urbano, de estos que hacen música improvisada, dice que en una confrontación con otros artistas del género, estaban improvisando y una de sus canciones o uno de sus temas hacía alusiones al presidente de la república con amenazas de muerte. Y el hombre pues, o el joven, en el día de ayer se entregó o lo entregó un representante de los derechos humanos y ya pues será sometido a la acción de la justicia. El caso del doctorcito, hijo del doctor Nastra, pues también con revelaciones las cuales pues la población ha estado conociendo, hasta donde ha estado comprometido este joven con estos grupos, los asaltos y la muerte de un joven en uno de esos incidentes. Vamos a dar los buenos días, ya está con nosotros Lenis Tejada Betancur, buenos días. Buenos días, Fran Rodríguez, buenos días a todos ustedes, nuestros estimados televidentes, también a los que nos siguen por internet, los cibernautas. Qué bueno encontrarnos ahora en este cierre de la semana laboral para compartir con ustedes las informaciones. Hoy, hoy es día del químico, así que felicidades para toda esa gente. La República Dominicana realmente son pocos los que se dedican a la química, a la ciencia natural de la química, pero los químicos regularmente son muy bien remunerados en las distintas instituciones que trabajan con productos que requieren de esta ciencia. Y muchos de los que estudian también química se vuelven emprendedores y comienzan a crear sus propios negocios de productos de limpieza, de belleza, el champú, el cloro, el desinfectante, ¿verdad? Todo eso. Conocemos en el entorno muchos que se han dedicado a desarrollar sus propios negocios y otros trabajan para grandes empresas desde el plano de la química, también a nuestros profesores, tantos profesores difíciles, los profesores de química, pero igual le queremos a los químicos en su día. Hoy también recordamos, señores, un hecho que desde mi perspectiva fue la entrega de la posibilidad de la presidencia por parte del candidato del PRD, Miguel Vargas, un día como hoy, pero del año 2009, firmaba un acuerdo con Leonel Fernández. Leonel Fernández prácticamente estaba imposibilitado para volver a aspirar. Me parece que se quedaba Miguel Vargas como el único gran líder. Se modificó la constitución a partir de ese acuerdo y se prohibía la reelección. Y en ese periodo también, en ese acuerdo, fue donde se firmó la extensión de los seis años para unificar las elecciones desde el 2010 hasta el 2016. Esos seis años tan codiciados sobre todo por los legisladores y alcaldes y regidores, eso se firmó un día como hoy, un acuerdo entre el líder del PRD, Miguel Vargas, y del PLD del momento, Leonel Fernández. ¿Y usted sabe cómo le llamaron a ese pacto? Las corbatas, ¿no? El pacto de las corbatas azules. Azules, así es. Pero si usted se va un año más atrás, el presidente para ese entonces del Partido Revolucionario Dominicano, que era Miguel Vargas Maldonado, 2008, pues descalificó a Leonel Fernández para convocar a los partidos porque lo acusaba de haber comprado unas elecciones. Entonces, Miguel Vargas se convirtió en un rival y luego fue un gran aliado del partido de la liberación dominicana. Yo creo que todavía lo es. Ya esa es la categoría que quedó, pero parece que se quedaba solo como candidato potable y sin embargo él decidió, me parece que torpemente, torpemente con ese acuerdo, abrirle las puertas a Leonel para que volviera. Bien, señores, pues en Santiago estamos mejor de ánimo. Santiago, la provincia, también España, porque han informado las autoridades correspondientes desde Corazán. El señor Elvin Rodríguez, funcionario de Corazán, ha informado que ha subido 70 centímetros la presa de Averabao gracias a las lluvias registradas en la zona norte del país en los últimos días. A veces uno con ese simple dato no entiende qué significa para lo que a nosotros nos compete. Y ellos explican que la cota ha subido a 3.14.20 y que esto nos garantizaría a nosotros por lo menos unos tres meses. Asegura, para la necesidad de agua que tenemos los que usamos esa presa, el acueducto de Santiago de la provincia de Espaillat, que somos los que nos abastecemos de esa presa, pues tendríamos entonces por lo menos tres meses de tranquilidad, porque tendríamos el agua ahí reservada. Ayer estuvimos participando de esa conferencia de prensa, donde el tema principal era una respuesta a los moradores de Villa María. Está la entrada de Santiago al este, de Santiago de los Caballeros, entrando la autopista Duarte a la derecha, y está Villa María. Ellos, a raíz de las lluvias que estuvieron cayendo durante domingo, lunes, martes y miércoles, aunque en menor cantidad, pues se quejaban de las inundaciones y que se les hacía difícil poder accesar o salir de este residencial. Y responsabilizaban a las autoridades. Y entonces, en el día de ayer, Corazán, pues declaró de que los trabajos concernientes a la institución lo habían desarrollado, que es el de viabilizar el agua potable y también las aguas residuales, que ya hay un problema que tiene que ver con el Ayuntamiento de Santiago. No lo involucraban directamente, pero así lo dejaban ver, de que ellos estaban haciendo su trabajo y que ya el desplazamiento de estas aguas, las cuales, pues, deben ir a las alcantarillas y por ahí estas dejar, pues, las condiciones para que la gente pueda caminar y pueda transitar por las mismas. Con esto de la presa de Tavera, habla de un déficit de agua aún, de miles de millones de galones, que todavía, pues, no se puede compensar. Hay que seguir racionalizando el agua. Habla de esta costa, que es de 314 y algo, donde se encuentra el nivel. La costa es 300, la altitud es de 328, que todavía no es suficiente. No es significativo el grado de lluvia que estuvieron cayendo y que el manejo que se le dan a las presas, y más cuando va a entrar a temporada ciclónica, es de 320. Ahí debe mantenerse la presa y dice que esto va a favorecer, en cierta medida, el que no haya que defogar la presa, producto del protocolo que se lleva a cabo cuando ya en junio empieza esta temporada, que uno supone, ¿verdad?, debe crear condiciones para que haya lluvia durante todos esos meses en que se anuncia esta temporada. Fran, usted que estuvo en la rueda de prensa, yo vi ahí la información general de que Corazán, pues, dice, sostiene eso, que no es su responsabilidad, pero como que en la idea de todo el mundo, por eso es lo de Villa María, está de que ese tema, la gestión de eso es de Corazán. Entonces, si no es de Corazán, ¿de quién es la responsabilidad? Ellos, bueno... Porque eso yo no lo vi claro. Ellos dicen que lo que le corresponde a Corazán lo están haciendo, lo han hecho, hablaron de inversión, cuantiosa inversión que se ha hecho en cuanto a las aguas residuales, entiéndase, las cloacas, y también el conectar al sistema para que tengan agua potable esta comunidad. Pero hay otros trabajos, y usted sabe que los alcantarillados, el desplazamiento mismo del agua cuando cae, pues, tiene también otros compromisos y otras responsabilidades. ¿Pero qué es el nombre de Corazán? Porque no es Acueducto y Alcantarillado. No es Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Es el nombre de Corazán. Entonces, si no es Corazán, yo leí el parte, pero veo que ellos dicen, no nos corresponde. Pero mi pregunta es, ¿a quién le toca entonces? Porque a alguien hay que podérselo reclamar. Y cuando uno ve cosas que tienen que ver con la alcantarilla, uno piensa en Corazán. Esa sí, pero la limpieza de los inbornales, entre otras, creo que le corresponde al ayuntamiento. Al ayuntamiento, eso sí, la limpieza de los inbornales. Miren, no hay clases hoy, ¿oyeron? Hoy no hay clases, porque si usted no le llegó la información y va a mandar a los muchachos a la escuela, hoy no hay clases. Le vamos a explicar después del café, porque esto es un olor irresistible. El café Santo Domingo y Xiomara, que está aquí con nosotros ya. Buenos días, Xiomara. Es el fin de semana, Xiomara. Gracias, Xiomara. Sí, las lluvias se alejan. Vamos a la playa. Bueno, aquí está el café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones, Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, desde Barahona, Rancho Arriba, La Cordillera Central. Ahí está, Suardí Perla Roja, Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Miren, son las 7.16. Yo te estaba arreglando a los muchachos para mandarlos al colegio, a la escuela. Hoy no hay clases en la escuela. Adivinen que la ADP tiene asamblea en sus 155 divisiones regionales, seccionales, como ellos le llaman, del gremio. Hoy tienen asamblea porque necesitan que les aumenten el sueldo. El próximo 26 de mayo, o sea, el próximo jueves, habrá otra manifestación y el 7 de junio van a estar frente al Palacio. El próximo jueves van a estar frente al Ministerio de Educación en la protesta y el 7 de junio estarán frente al Palacio. Ellos van a estar pidiendo que se les aumente, se les haga un reajuste de salario general a los miembros del ADP y otros que trabajan en el sector educativo, también a los pensionados. Ya está terminando el año escolar, pero claro, no nos podíamos ir así, no nos podíamos ir limpios. Nuestros amigos del ADP, los profesores son los funcionarios del Estado que mejor cobran, pero necesitan un reajuste salarial. Nosotros luchamos por un 4% para mejorar la calidad educativa. Eso no ha funcionado para eso. Se han construido muchas escuelas y faltan muchas otras por construirse y se le ha aumentado varias veces el salario a los profesores y a los del sector. Está bien, que ganen bien. El problema es que para lo que se pidió el 4%, para lo que yo marché, es para la mejoría de la calidad educativa, no para que los miembros del ADP tengan un sueldo exorbitante. No lo tienen. Está bien que se le aumente, pero caramba, vamos primero a mejorar lo que tiene que ver con la calidad y después vamos a seguir con las protestas. Vamos a la pausa. Esto es Diario 55. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Nos vamos ahora a los titulares de las primeras de las primeras. Algunas noticias que hoy son titulares a esta hora del día. Recuerden que estas noticias van actualizándose a medida que ocurren los hechos, los acontecimientos. Diario55.com es el periódico digital de este canal. Usted puede accesar ahí, conocer todas estas informaciones que compartimos con ustedes ya pues ampliada. Diario55 traen su portada conmociona al país muerte de ex procurador Virgilio Bello Rosa. Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos creen urgente que la escuela se encamine por nuevos senderos. La presa sube un poco su caudal pero siguen casi vacías pese a lluvias que se registran en el Cibao. Hato del Yaque es el lugar más afectado por accidente de tránsito en motocicleta según la DGC. Utilizan bote como alternativa ante falta de puente en Puerto Plata. Prófugo revela su cómplice pidió un millón de pesos al Dr. Nastra para declararse culpable de muerte de Joshua. Se entrega verdugo que amenazó en red social con apuñalar al presidente de República Dominicana. Tras Miguel Seara Hatton cuestionar la gestión de Orlando Mera Alfredo Pacheco lo llama abusadora y responsable. Ayer continuaron la declaraciones de dirigentes legisladores del PRM en contra de estas declaraciones. Amiga Soraya produció. Ay sí, le tiró candela a Pancho Álvarez de participación ciudadana porque él dice que no extrañaba nada de esto que el clientelismo sigue imponiéndose en la política y dice ya pues lances usted y no reparta a ver si es verdad que usted va a ganar. Yo no sé a quién está defendiendo el que él haya dicho algo que es vos popoli pero desenreda ahí un tema el cual afecta a cientos de bomberos los bomberos forestales y otros que debieran tener mejores condiciones de vida y con eso más de un millón de pesos yo creo que alcanzaba para emplear a otros tantos que tanta falta hacen en nuestras cordilleras para seguir protegiendo los recursos naturales que tan desprotegidos están. La información remesas alcanzan 3.300 millones en primer cuatrimestre si se mantiene ahí entonces va a sobrepasar lo del año pasado que creo que fueron 10.000 millones presidente presidente Luis Abinader agotará agenda en Santiago el domingo ya lo echábamos de menos señor presidente por aquí el presidente estará en inauguración el próximo domingo viene a inaugurar a inaugurar yo no sé si fue bueno yo creo que fue una reparación o se compraron motores la noriega y hace tiempo se estaba hablando de esto de unos motores y unas cosas parece ser que ya para el próximo domingo estará ready Andrés Burgo si estuvo hablando de eso Amaprozan resalta importancia construcción autopista del ámbar él no quería hablar del tema y Wilfredo Alba fue quien le tocó el té el mismo diciéndole pero el presidente viene el domingo a la noriega yo estaba esperando que fuese el mismo palacio anunciar a la agenda del presidente pero ya que usted está tocando el tema pues si él estará el domingo iglesia católica cree urgente escuela se encamine por nuevos senderos se eleva en 70 centímetros nivel de tabera bajo vámonos ahora con el listín diario y las noticias más importantes para hoy en el listín el listín diario aquí está Miguel Seara Hatton y ocupando titulares fuego graneado contra ministro Seara Hatton líos acuden la esfera del poder los vices no han podido alcanzar la presidencia uno de los planes de Joshua Fernández era solicitar vices este año Joshua es el joven impactado por el disparo o uno de los disparos que produjeron aquella noche fatal los involucrados en asaltos y otros temas más donde se menciona el hijo del doctor Nastra así con él el doctor Virgilio Bello Rosa fallece un gran jurista vámonos a diario libre y las noticias dicen que vendieron a diario libre eran los peyeranos los dueños parece que Frank Raineri se se adentra al mundo de la comunicación Raineri Corripio entre otros son varios grupos los cuales y se dice que Aníbal de Castro va a dirigir el periódico Aníbal de Castro dirigió en la última hora recordamos nosotros entre otros y este periódico diario libre es dirigido por dos extranjeros Inés que es española y Morales su director que es puertorriqueño quien estuvo disertando recientemente aquí en Santiago de los Caballeros entonces con diario libre terminamos vámonos muchachos con diario libre la portada para hoy diario libre digital ahí está dice congreso defiende o congresistas defienden reforma seguridad social dicen no hará colapsar economía muerte de Virgilio Bello Rosa es lamentada por importantes personalidades de la vida nacional son parte de los titulares para hoy de diario libre te puede accesar repetimos a estos periódicos y conocer cada una de estas informaciones que nosotros compartimos con todos ustedes diario libre entre otras noticias diario libre viajeros deben ser el centro en las nuevas narrativas del turismo aplazar las tres causales agilizaría aprobación del código penal sugieren legisladores parece que será una realidad aprobar aprobar el código sin las tres causales a el doctorcito y a chiquito se les conocerá coerción hoy viernes así andamos con algunas de las noticias que ocupan titulares en los periódicos que ya mencionamos nos vamos a internacionales y los deportes con Lenis Tejada Muchísimas gracias Fran Rodríguez vamos a ver lo que nos traen las internacionales en diario 55 a esta hora de la mañana el presidente de Ecuador Lazo está rompiendo la constitución eso comentó el expresidente de ese país Rafael Correa según la muerte cruzada muerte cruzada así le llaman a esa figura constitucional mediante la cual el presidente de Ecuador puede disolver la asamblea nacional ante ciertas circunstancias como las acaecidas recientemente por otro lado encuentran con vida a cuatro niños tenían 16 días después de un accidente aéreo en selvas de Colombia 16 días desaparecidos el ejército de Colombia lo estuvo buscando por este por este tiempo y ha sido toda una alegría encontrarlos con vida 16 días después en medio de la selva colombiana por último en diario 55 el consejo nacional electoral de ecuador prepara comicios tras decreto de lazo presidente lazo ya dijimos disolvió la asamblea estará gobernando por decreto durante los próximos seis meses pero también está obligado a llamar a elecciones no sólo congresuales no sólo de la asamblea de los legisladores sino también presidencial por lo que su mandato que inició en el 2021 se verá acortado porque a final de este año 2023 tendrá que someterse a nuevas elecciones si es que él se va a repostular ya eso lo veremos más adelante salimos de diario 55 y ahora nos vamos a diario libre la sección el mundo de diario libre es el tema de ecuador el consejo electoral de ecuador da inicio a los comicios generales anticipados por lo que explicábamos hace un momento el g7 ese grupo de los países más industrializados del mundo anunciará nuevas sanciones y restricciones a las exportaciones a Rusia es una forma de combatir la guerra López Obrador presidente mexicano responde al supremo mexicano y emite un nuevo decreto sobre obras prioritarias y por último Cristina Fernández quien fue presidenta de la república quien fue primera dama cuando su esposo Fernando Kirchner verdad primera dama presidenta y ahora es vicepresidenta pide revisar acuerdo con el fondo monetario internacional porque dice ella que esa institución es el mayor problema de Argentina y cuidado si tienes razón no solo con Argentina sino con muchos otros países de América Latina miren antes de cerrar otra noticia que nos trae en las internacionales diario libre es que hay una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7.7 en Nueva Calcedonia hay una alerta de tsunami para esa zona nos quedamos con 5.2 del terremoto de Puerto Plata ayer en la zona de Altamira la zona de Río Grande los puertoplateños con los que nos comunicamos ayer dicen que a ellos les pareció de más hay edificios afectados en Puerto Plata y en Santiago también tengo tengo imágenes de estructuras agrietadas paredes y techos que fueron afectados en Santiago por el terremoto de magnitud 5.2 del día de ayer pero que los puertoplateños dicen se nos pareció aquel de 6.5 en el 2003 fue ese Frank creo yo más o menos por ahí que removió los cimientos de muchas estructuras en Puerto Plata puso a mucha gente a dormir con ropa oh y con el cuadro del gran poder de Dios en las manos así es zapatos en la puerta de la casa para salir huyendo ante un eventual sismo así es miren pasando al plano deportivo lamentable esta situación de los Lakers porque tenemos aquí un colega señor director verdad le han dado duro a los Lakers el equipo de los Nuggets de Denver volvió a ganarle ayer el segundo partido de esta serie el mejor de 7 ya el equipo de Denver tiene 2 ganados 0 perdido que los derrotó 108 por 103 el equipo de Denver a los Lakers de los Ángeles hoy a las 8 y 30 de la noche se estarán enfrentando en un segundo partido los equipos que disputan la conferencia del Este ellos son el equipo de los Celtics de Boston y el equipo del Heat de Miami este será su segundo partido de las finales de conferencia esa serie la está ganando Miami un partido por cero vamos a ver cómo responde el equipo de Boston en el juego de hoy pautado para las 8.30 de la noche la sacó el juez de los Yankees anoche Aaron Jude aportando y también la sacó Otani los Angelinos la sacó Mike Trout ya Otani creo que tiene 12 11 o 12 tiene 11 cuadrangulares en esta temporada y obtiene 12 la sacó Mike Trout también Machado parece que irá a la lista de lesionados de San Diego ya habíamos dicho porque se le ha diagnosticado una fractura fractura en la mano izquierda recuerden que decíamos que estaba lesionado porque una bola le había dado en la mano izquierda pero ahora los estudios los estudios más profundos han dicho que tiene la mano izquierda fracturada esa es la condición de salud de Manny Machado es Manny Machado también noticia porque se ha convertido en el día de ayer en copropietario de un equipo de fútbol soccer de allá de San Diego es el equipo número 30 de soccer de la liga los Estados Unidos de esa liga y Machado ha querido invertir por los negocios señores los peloteros dominicanos hay muchos que están usando la cabeza no solo para batear sino también para invertir y producir riquezas multiplicar sus riquezas las que van ganando porque ya un pelotero después de los 35 38 años ya va de capa caída ya prácticamente tiene que vivir de lo que ganó de lo que generan sus negocios de lo que generan sus dividendos y Manny Machado también como hizo Alex Rodríguez ¿verdad? y otros dominicanos invirtiendo en el deporte como accionista copropietario en este caso de un equipo de fútbol así anda el deporte vamos nosotros a la pausa al retornar tenemos más aquí en Diario 55 ¡Gracias! 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 La Cámara de Cuentas en el día de ayer dio a conocer de las irregularidades cometidas ustedes recuerdan los 55 millones 400 mil pesos entregados entregados los artistas cuando estábamos en pandemia era una ayudita a un grupo de artistas pues más de 10 procedimientos que no corresponden con los reglamentos que deben llevarse a cabo relacionados a la ley y se habla de incluso que no fue llevado a licitación es decir no fueron convocados los artistas que se le entregó a artistas seleccionados sin ningún tipo de regulación y por ahí comienzan a detallar de gente que no tenían comprobante fiscal que no estaban suscritos como suplidores del Estado de cédulas que no coinciden con la numeración que corresponde a ese artista se habla también de personas que retiraron el cheque que fueron enviados por los favorecidos sin ningún tipo de documentación que avalara de que él representaba a esa persona 5 millones 400 mil el tema pues es dado a conocer en el día de ayer Tony Peña Guava es el el encargado del gabinete de la política social es el gabinete de coordinación y oigan aquí se destacan se detallan una serie de procedimientos que fueron violados por esta institución dice que incluso no fue debitado no fue retenido el 10% del impuesto sobre la renta tal y como le indica la ley desembolsos por un monto de 55 millones 400 mil sin la evidencia de certificación de pago de impuestos a la DGI y la TCS como lo establece el artículo sobre compras y contrataciones de bienes servicios y obras y concesiones entre las inobservancias e irregularidades detectadas en la investigación están que el gabinete de la coordinación de la política social al no realizar la publicidad y difusión del proceso de sección en los portales correspondientes se evidencian bueno ahí cita más de 10 procedimientos que no se llevaron a cabo que fueron violados por parte del señor Tony Peña Guava eso no va para ningún lado y no va para ningún lado imagínense si en el momento en el que estuvo eso caliente no se hizo algo pero miren que es lo que sucede con eso que todo eso sucedió en un periodo de estado de excepción estábamos en un periodo de estado de excepción y esas son las cosas las diabluras que se suelen hacer por eso hay que tener mucho cuidado para que el congreso de la república autorice un estado de excepción porque les permite a los funcionarios que actúan en nombre del presidente de la república comprar cosas desarrollar procesos sin seguir lo que establece la ley paso a paso ese dinero se le dio prácticamente como una ayuda como una especie de cuo pro cuo a los artistas de que ellos iban a realizar terminaron realizando unas fiestas para animar al pueblo que estaba sumergido en depresión por la pandemia terminaron haciendo eso así pero la idea era ayudar al sector artístico que no tenía donde tocar no tenía donde hacerlo entonces ese es el camino que van a utilizar y en el estado de excepción señora usted se le permite cuando la ley obliga comprar o hacer un proceso para comprar unos insumos para comprar una especie el estado de excepción le permite saltarse eso entonces la cosa se va a llevar por ahí todo eso se hizo en estado de excepción que hay gente que no cumplieron con los procesos no lo cumplieron ese estado de excepción se llevó al ex ministro de salud si porque ya eso fue muy escandaloso lamentable lo de Plutarco porque se sabe que él era como ministro de salud él era el principal responsable de todo lo que se daba ahí pero sabemos que hubo manos de gente de no muy buena reputación que lo hicieron saltar ¿verdad? gente que ahora uno lo está viendo en vallas en Santiago y uno dice pero que cara tienen tan dura lamentablemente es así pero eso le permitía precisamente al ministerio de salud al departamento de compras del ministerio de salud al gabinete que se encargaba de autorizar las compras hacer compras sin pasar por el debido proceso porque estaba en un estado de excepción el asunto es que lo de las jeringuillas se volvió escandaloso a un punto que el presidente tuvo que tomar la decisión de sacar del estado al ex ministro de salud y también a otros cuyos nombres no queremos mencionar mire por otro lado hoy se supone que la corte de apelación va a fallar sobre el caso de brech la gente que fueron condenadas del caso de brech honrado pitaluga víctor víctor díaz rúa y ángel rondón pues apelaron la decisión de de la corte con relación al caso de brech por razones obvias es decir díaz rúa terminó condenado por una cosa que no tenía que ver con o de brech sino con declaración jurada el único prácticamente condenado por o de brech es ángel rondón que se le acusó se le condenó por haber increíble señores él él se supone que un grupo de funcionarios que estaban en el expediente recibieron coimas de parte de ángel rondón pero resulta que nadie apareció nadie recibió dinero de ángel rondón había un expediente larguísimo de funcionarios algunos del prm otros del pld que recibieron dinero de ángel rondón coimas y resulta que en el expediente nadie fue condenado por recibir coimas pero ángel rondón se le condenó por entregar esas coimas entonces eso como que no tiene ningún sentido en la lógica jurídica o sea si usted entregó dinero tiene que estar condenado el que recibió también el dinero un proceso que empezó con 14 imputados y quedaban tres condenados uno por algo ilógico porque le entregó dinero a nadie está condenado ángel rondón y el otro el otro en el caso de víctor días rúa lo terminaron condenando porque hubo una declaración jurada que él hizo de sus bienes que que no cuadra pero ese no era el proceso ese no era el proceso entonces hoy ellos apelaron el caso y hoy se supone que la corte de apelación va a decir va a determinar va a volver a fallar yo entiendo que en el caso de ángel rondón habrá que dejarlo libre o tienen que buscar a quien él le entregó el dinero sobornador sin sobornado exacto así no procede mire tremendo escándalo este el creado por Seara Hatton ayer llamó el famoso productor y periodista y le llamó irresponsable porque no lo llamó por su nombre en la denuncia que hacía Seara Hatton de que un periodista pero oiga como es el tema ese es un listado que maneja ese periodista de más de un millón en nómina y no trabajan no trabajan simplemente porque ellos aportaron al triunfo del partido de gobierno y se habla de salarios que van hasta los 50 mil pesos no dan un golpe esa gente reciben ese beneficio por los aportes a la campaña que son los amigos que son los compañeritos dice el periodista que del PRM de el pasado ministro y que ese listado lo proporcionó aparentemente el señor periodista y esto ha desatado una ola de grillos una olla de grillos porque han habido defensa hacia el ministro pero sus compañeros de partido porque él ha dado a conocer algo que normalmente en los partidos políticos se ejerce que es nombrar gente que no justifican un salario que no justifican un sueldo y han salido los congresistas señores miren ante la población hay una condena cual la que desde hace tiempo se está haciendo lo mismo lo mismo que hacían los gobiernos anteriores y que este criticaba tanto y el hecho de que este ministro un ministro que ha dicho óyeme esto no es lo mío lo mío es la economía donde estaba lo sacaron de ahí para llevarlo a un lugar donde él no se siente cómodo ni iba a hacer un trabajo y de tal bueno de hecho no ha hecho prácticamente nada ha sido como calificó el presidente de la cámara de diputados un inecto un inecto pero lo que ha molestado y ahora es un inecto porque no se no se pronunciaban antes de que ese hombre no estaba haciendo su trabajo ahora sí ahora sí porque ha dado a conocer las anormalidades que se están cometiendo ahí eso es lo que prácticamente lo está descalificando según las palabras del presidente de la cámara de diputados Alfredo Pacheco dice Alfredo Pacheco el asunto es que usted ha querido le dice usted ha querido disfrazar su incapacidad esconderla detrás de esto una cosa no quita la otra verdad nosotros aquí en esta misma semana la entrevista que le hacíamos al presidente del partido revolucionario moderno en Navarrete hablábamos de esa realidad de gente nombrada que no va a trabajar gente nombrada en los distintos estamentos señores y eso no es que una teoría yo lo estoy diciendo porque conozco gente que los cobran y me han dicho yo cobro tanto en tal sitio y trabajan para una empresa privada de 8 de la mañana a 6 de la tarde pero tienen ahí y estoy hablando de gente que yo conozco yo conozco y que me lo han dicho de Santiago y de La Vega porque verá la cercanía y la confianza de la gente con uno está más por aquí pero no nos podemos sorprender de que en la capital eso es igual gente que está en ese ministerio y en muchos otros y no van a trabajar esa es una realidad hay dos realidades que no se pueden tapar una la que denuncia Seara Hatton de que en ese ministerio y en todos le agrego yo y en todos hay gente cobrando sin trabajar y yo no estoy hablando de 10 mil de que una botella de 10 mil no no estoy hablando de cifras que superan los 50 mil pesos que quizás usted dice 50 mil pesos no da para mucho si pero el salario mínimo aquí la mayoría de los dominicanos no el salario está por la mitad de eso entonces que uno no se lo gane sin hacer nada y cuando este gobierno nos ha vendido una clase de moralidad y de conducta ética entonces no se corresponde en lo absoluto han seguido haciendo lo mismo una cosa es la realidad de eso gente cobrando sin trabajar y otra es la realidad lo que dice Pacheco o sea este señor ha actuado con todo el nivel de mediocridad porque ahora la mediocridad señores eso está de moda a nivel social en la república dominicana y en el mundo si usted no sabe de eso deje eso estar en un puesto por estar sin poder hacer una función a la altura que exige el puesto ser ministro de medio ambiente no sea mediocre y deje eso pero ahora uno está viendo que todo es con lo mínimo usted coge la comunicación igual una reta y la de comunicadores de cosas triviales de cosas poco importantes usted coge los estudiantes en las escuelas en las universidades y quieren hacer el trabajo a lo mínimo lo mínimo para pasar profesores igual que si el estudiante quiere que aprenda solo o que aprenda y ellos di esa clase y no se esmeran en que los estudiantes aprendan hay una cultura que se ha metido de la mediocridad de estar ahí ocupando un puesto y no de querer hacer las cosas de la mejor manera y con la mayor altura y eso que está pasando en el ministerio de medio ambiente es un efecto un reflejo de esa cultura de mediocridad que estamos viviendo un tipo que no sabe de medio ambiente y que no ha sido buen gerente para rodearse de buenos técnicos que le ayuden a hacer el trabajo está ahí esa es una situación que hay que resolver y la otra es la que él denuncia de limpiar la nómina pública en el día de ayer el periodista también este politólogo y ambientalista Nelson Estrella hablaba sobre este tema y dice que debiese elegirse a través del congreso el ministro de medio ambiente viceministro y otros puestos importantes que tienen que ver con la protección de estos recursos naturales él hablaba ayer y así lo lo dijo en una oportunidad el malogrado dirigente político y ex ministro de que medio ambiente ahí existía una organización una banda criminal peores que los cárteles de las drogas así lo decía en una oportunidad entonces él dice que debiese ser llamado a concurso presentarse ternas de aquellos que realmente si le duele y conocen sobre el manejo de los recursos naturales enviar a las cámaras legislativas pues estas ternas y que se abra una investigación en torno a lo que ha estado ocurriendo en este ministerio desde el momento es una prerrogativa del presidente decidir quiénes son los miembros de su gabinete lo que tiene que nombrar gente competente una mala decisión exactamente una mala decisión gente competente en los asuntos y realmente usted no tiene que ser un experto en el área pero usted tiene que saber ser gerente ser un buen gerente no solamente quedarse en los números fríos sino saber gerenciar aquello donde lo han colocado miren antes de irnos al corte porque ya nuestro invitado está por aquí hay una denuncia en Santiago unos extranjeros haitianos denuncian que fueron estafados por una agencia de viajes aquí en Santiago oigan esto la agencia le estaba vendiendo adivinen que la vuelta por México una agencia de viajes en Santiago que le estaba vendiendo a un grupo de haitianos la vuelta por México 40 ciudadanos haitianos el viaje estaba costando unos 6 mil dólares algunos de ellos dicen primero le entregué 3 mil yo lo pagué en dos en dos cuotas me lo dejaron a plazo le pagué 3 mil primero luego otros 3 mil la denuncia para que usted sepa Optimist Tour es la agencia que se ha desaparecido dicen estos ciudadanos que están esperando ya el día del viaje y la agencia se ha desaparecido es una agencia que estaba ubicada en una plaza una plaza aquí en Santiago y cerraron las puertas le cogieron el dinero a este grupo de 40 haitianos no es poco dinero porque estamos hablando de un promedio de 6 mil dólares por 40 vaya usted a saber estamos hablando de suma millonaria y se desaparecieron 240 mil dólares pero miren lo que es la base de la ilegalidad porque ellos están comprando una cosa ilegal entonces usted está comprando un viaje ilegal por México y utilizan algunos esa base para estafar a los que compran cosas ilegales y quien dirigía esa agencia es un compatriota de ellos un haitiano vea usted así andan las cosas señores con nosotros está Víctor Breton y ahora lo vemos más aquí como funcionario ¿verdad? sí atención atención a muchos dirigentes funcionarios empresarios que viven en Santiago Víctor Vienes desde Canca la Reina y llega buena hora y llega buena hora vámonos publicidad ya regresamos ¿verdad?